El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos Y a todas sus posesiones, y que pagara así El creado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Se compadeció el Señor de aquel creado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda Pero al salir el creado, aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo Págame lo que me debes El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel Hasta que pagara lo que debía Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados Y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos Hasta que pagara toda la deuda Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Qué duro evangelio, qué fuerte mensaje Así es, efectivamente esta parábola es nada más y nada menos que nuestra vida misma ¿Por qué? Porque hay que reconocer que tú y que yo Somos unos miserables pecadores Inservibles, inútiles Que si no fuera por la gracia de Dios Si no fuera por la misericordia de Dios No seríamos nada Esa es la verdad Hay que reconocerlo Hay personas a las que no les gusta este discurso Porque piensan que es como pues muy triste O muy trágico, muy dramático O muy pesimista He discutido incluso con algunas personas que dicen ¿Cómo es posible que en la iglesia todavía sigamos diciendo Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa ¿Qué es eso? Pues eso te tira para abajo Y eso te hace sentir menos Y tú eres una persona Y tienes que ser reconocido y amado Y tú vales mucho Y sí, todo lo que gustes y mandes Y tienen razón Somos muy valiosos Y tú eres maravilloso y maravillosa Y tú eres espectacular Y tú eres lo más importante en este universo Porque, como decíamos hace unos podcasts La centralidad de la persona humana Es clave en la doctrina católica Pero la centralidad de la persona humana Es gracias a que Dios nos la dio Dios nos compartió su ser Dios nos creó Dios nos hizo libres Dios nos puso en este mundo Él nos dio la posibilidad De ser, de vivir, de existir, de amar Nosotros solos Si somos sensatos No somos nada No nos dimos el ser No nos dimos la libertad No nos dimos la felicidad No hemos hecho nada para estar en este mundo No merecemos O no merecimos No hicimos nada para vivir Los católicos no creemos en la reencarnación No es que tú en tu vida pasada eras una vaca Que te comportaste muy bien como vaca Y ahora eres Este Un Un ser humano Una persona Y Y eso es gracias a que fuiste una vaca santa La verdad, digo Con todo respeto a los que creen en la reencarnación Pero no es así Nosotros estamos aquí por obra divina Gratis Dios nos amó de manera gratuita Quiso que existieras Tú y yo Por lo tanto Efectivamente Este evangelio es muy sabio Porque El Señor ha sido muy bueno con nosotros Y nosotros Pues sinceramente No tendríamos nada que darle Y le debemos muchísimo Le debemos todo Todo lo que somos se lo debemos Y no podemos Ser injustos Con los demás Cuando hemos recibido tanto Y de ahí debe de partir Nuestro actuar De ahí debe de partir La actitud de nuestro corazón Y de ahí debe de partir Nuestra humildad Nuestro Ser Diariamente Nuestro vivir diario Desde esa concepción De decir Señor Gracias Porque me diste Todo lo que tengo Sin yo merecerlo Y por lo tanto Yo Soy deudor ¿Y cómo te voy a pagar? Amándote a ti Amando a los demás Y amándome a mí En la justa medida Yo que soy deudor De tanto amor Pues al primero que tengo Que regresarle ese amor Es a ti mismo ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo amas a Dios? ¿Cómo te relacionas con Él? ¿Cómo le agradeces Todo lo que ha hecho Por ti en tu vida? ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo le muestras Tu agradecimiento? Es bueno que reflexionemos De vez en cuando Porque en este mundo Tan complicado Y tan a prisa De pronto se nos olvida Que somos criaturas Y Y la criatura Cuando es consciente De su creaturalidad Pues no No puede más que agradecer Y decir Señor Gracias Te agradezco Y te debo Todo lo que soy Hay que recordar Que Hay que amar a Dios Con todo el corazón Con todo el alma Y agradecerle siempre a Él Todo lo que somos Sin quejarse Porque al final Todo es gracia En segundo lugar ¿Cómo amas a los demás? Así como esta parábola Que acabamos de escuchar Como esta historia Que acabamos de escuchar En el Evangelio Tú eres de los que andas Por ahí Sintiéndote más Que los demás Y Este Señalando las vidas De todos Y este está bien Y este está mal Y criticando a los buenos Y a los malos Y Y tú sintiéndote Como la perfecta O el perfecto Ojalá que no Porque al final Pues Tú Reconoces tus miserias Y las otras personas Pues también Tienen sus miserias Y lo único Que necesitan Es de tu amor De tu cariño De tu comprensión Y si es verdad Que necesitan De tu corrección Y si es verdad Que necesitan Que tú Las saques De su ignorancia O de su error Lo tienes que hacer Primero con amor Porque la verdad Tiene que ir siempre Acompañada De amor De cariño Me preocupo por ti Y por lo tanto Te voy a aconsejar Me preocupo por ti Te quiero Y por lo tanto Te voy a corregir El verdadero Amor a los demás Amar al otro Amar al otro De verdad Y Tratar de que sea Mejor persona Y de que tenga más Y de que crezca Y que se desarrolle Y que Se forme Y de que sea feliz Para yo también Ser un instrumento Del amor de Dios En los demás Y por último Amarme a mí mismo Y a mí Misma Es que a veces Me cuesta Con esto De la inclusión Quiero No voy a hablar Nunca en E Tengo que Incluir A ellas Y a ellos Pero bueno ¿Cómo te vas a amar A ti mismo? ¿Cómo te vas a amar A ti misma? Partiendo de De esta verdad De esta verdad De que eres criatura De esta verdad Que Que ha sido Creado Por amor Que ha sido creado Para la felicidad ¿Cómo vas Tú A completar Eso que Dios Te dio Esas cualidades Esos talentos Esa vida Esa existencia Que Dios te dio ¿Cómo te vas A amar A ti mismo Para ser mejor Para ser mejor Persona Para ser más Feliz Para crecer más Para que tu vida Valga más la pena Para trascender Para dejar huella ¿Qué tienes que hacer Tú Para amarte más De manera correcta Para ser un ejemplo Para ser una luz Para ser un faro Ahí creo que tenemos Una Unas buenas reflexiones A partir Del sentirnos Y del sabernos Creaturas Amar a Dios Amar a los demás Y amarnos A nosotros mismos Bien Que Dios les bendiga Gracias por escuchar Este podcast Ya saben Que si les sirve Lo pueden compartir Con sus familiares Con sus amigos Basta que lo compartas Con una persona Y ya habrás hecho Mucho bien O mándalo A un chat Y estoy seguro Que Vamos a ser juntos Mucho bien Compártelo Si no en tus redes sociales Yo soy el padre Gabriel María Abascal Me puedes seguir En Instagram Como padre Abascal En Twitter Como pega Abascal Que Dios te bendiga Y hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil